Intentemos una vez más Ahí está el rey Intentaré eliminarlo Vaya, se fue hasta el fondo Creo que mejor me acerco para atacarlo Voy a recargar energía Ah, miren, se pusieron a pelear entre ellos Se me ocurre algo Iré a buscar más energía para hacer maldades Dispararé y me escultaré Dejaré que se eliminen entre ellos Dispararé y me escultaré Gracias por ver el video. Me cambiaré el alfil, así no se podrán a revivirse entre ellos. Quedan 4 piezas, descontándome solo quedarían 3 por eliminar. Ahora quedan 2 piezas por eliminar. Quedan 4 piezas por eliminar. Quedan 4 piezas por eliminar. Oh, me vieron. Seguro fue el rey y me eliminó. Bueno, cambiamos de mapa. Vaya, qué bonito mapa. Ok, hagamos como que nadie vio eso. Entremos al mapa Mace. Y como vemos es un mapa pequeño, pero interesante. Con muchos laberintos y peligros. Solo hay 3 piezas. Descontándome, solo hay 2 rivales por eliminar. No hay 4 piezas. No hay 4 piezas. No hay 4 piezas. No hay 4 piezas. No hay 1 pieza. No hay 5 ken som. Bueno, la energía es escasa, por lo cual hay que cuidar los tiros. Gracias por ver el video. Vayamos a intentarlo de nuevo antes de cambiar de mapa. Ahí está el rey, así que será de atacarlo mientras está solo. Oh no, ya me vieron. Mejor hay que huir. Ok, esto estuvo raro. No sé qué pasó aquí. Creo que un rayo cayó y mató a la reina. O sea, la mandó contra la lava. Wow, cuánta suerte. Lo bueno es que eso hizo que consiga el puesto 1 en la tabla de liderazgo. Bueno, vamos al siguiente mapa. Llamado Checkmate. Qué bonito se ve el mapa. Vamos contra este. Mejor no hubiéramos ido contra ese. Intentemos de nuevo el mapa. Hay varias tropas en el piso. Así que mejor hay que tener cuidado. Vayamos contra esta pieza. No. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video. ¡Oh no! Le decía que había que tener cuidado, y me terminé cayendo en una de esas trampas. Bueno, probemos el siguiente mapa llamado Arrayjet. Un mapa abierto. Y con pocas opciones de cubrir los ataques. Ya me vieron atacarlo y ahora me atacarán. Y me terminaron absorbiendo todo. Hagamos otro intento. Creo que la mejor estrategia en este mapa sería esperar a que se peleen entre ellos. Bueno, me vio atacar. Así que se viene la venganza. Pasemos al siguiente mapa final. Bonito mapa. Tiene espacios abiertos y cerrados. Podemos eliminar sigilosamente a los enemigos. O usar alguna estrategia a larga distancia. Bueno, vamos a irnos de aquí, porque vienen más piezas. Creo que puedo disparar a distancia. No, mejor olvidemos. No. Necesitemos un poco más el mapa. Genial. Están que se pelan entre ellos. Buscaría otras piezas. Buscaría otras piezas que atacar. Buscaría otra piezas. Gracias por ver el video. 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 Absorbamos energía. Por ahí hay unas piezas. Tremendo rayo que les cayó. A ver si me ocurre algo. Dispararé y me ocultaré. Veamos ahora qué pasa. Nada aún creo. Intentaré de nuevo. Genial, se han puesto a pelear entre ellos. Desde aquí veré mis maldades. Y nadie sospechará de mí. Muajajajajaja. Muajajajaja. Bueno, vamos tras ellos. Tengo que buscar energía. Segu�e. No. Segu�e. No. 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 Gracias por ver el video.